El Ministerio de Energía y Minas aceptó el recurso de revisión del Gobierno Regional interpuesto contra Sauder Perú. El documento fue presentado por el gobernador Elmer Cáceres Llica el pasado viernes 19 de julio. Luego de evaluar el expediente, la Dirección General de Minería elevó el recurso de revisión al Consejo Nacional de Minería. Esta será la instancia que declare fundado o infundado la pretensión del Gobierno Regional que es anular la licencia de construcción para el proyecto de Tía María. Las razones técnicas legales es que invoco al Presidente de la República dar clámite a recursos de revisión que revoque, anule la licencia de construcción del proyecto de Tía María. Lo que ha provocado el paro indefinido en el Valle de Tambo. Ojalá se apuren. El exalcalde de Arequipa, Alfredo Segarra, reconoció ante la Fiscalía haber firmado diversos documentos relacionados a la Asociación Jardines de Chachani, por lo que está siendo investigado en el caso llamado Los Malditos de Chumbivilcas. El exburgo maestre aceptó que esos documentos permitieron expropiar los terrenos de la señora Jenny Vargas para luego venderlos. Además, aceptó que la voz que aparece en los audios de la reunión con pobladores de Embajada de Japón le pertenece. De esta manera, el exburgo maestre habría aceptado la acusación de la Fiscalía que lo involucra con una mafia de traficantes de terrenos. Y ahora... Ojalá ingrese en tu corazón. Este sábado se realizarán las elecciones para la presidencia del Congreso de la República periodo 2019 al 2020. El actual presidente del Parlamento, Daniel Salaberry, presentó su lista tentando la reelección en el cargo y lleva en su plancha a la congresista por Arequipa, Ana María Choquehuanca. El otro candidato es el empresario Pedro Lechea, que lleva en su plancha a la fujimorista Karina Beteta y al multicolor, Salvador Heresi. Y aunque el panorama no promete, todo indica que esta mayoría se impondrá. La espera termina mañana. La luna, arriba, 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 arriba. La luna, arriba, 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 arriba. Eso fue todo por hoy. Si quieres saber más de esta y otras noticias, visita nuestra página web o nuestras redes sociales. El búho, la mirada del interior.